Ante el incumplimiento de sus pagos por parte de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo, esta mañana, más de 15 trabajadores pidieron al Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de la provincia de San Martín interceder ante el director de la oficina debido a que les adeudan más de dos meses de trabajo y hasta ahora nadie se ha pronunciado al respecto. Julia Ochoa, conocida luchadora social, señaló que ella fue nombrada por el presidente del Frente para que sea la intermediaria y dar una solución a la falta de pagos a estos trabajadores. Especialmente porque nosotros nos hemos ido a una conversación con el director de la red de salud por el problema que viven atravesando los trabajadores terceros, lo que llaman los locadores, por la forma tan inhumana que han estado siendo tratados. Pero me ha llevado una grata sorpresa, de verdad, me ha llevado una grata sorpresa con el doctor Abanto porque he visto el lado humano, he visto el lado humano de un profesional, un profesional preocupado por la problemática de estos terceros. Entonces, no se han dado buenas noticias, solamente que lastimosamente han pasado tantas cosas por esta pandemia que a veces vemos la necesidad antes de ver el presupuesto porque en realidad los locadores, pues para los locadores no hay presupuestos, pero ellos han debido, en esos que han visto la situación de estos jóvenes, han debido también pararse un poco, no contratar tantos, pero el momento también era necesario por la pandemia, por las muertes, por estas cosas. Gracias a Dios que se ve vistos de solución, los trabajadores ya han sido cancelados hasta junio, sino que la preocupación de ellos era por una respuesta mal dicha, mal hecha, de que una persona, un funcionario, les conteste, mira, esto de julio sí les vamos a pagar hasta diciembre, julio, julio, en diciembre todavía les vamos a pagar. Entonces, ¿cómo viven? Pues, ¿no? Porque ellos no son solos, tienen familia. Entonces, esa preocupación les ha llevado a buscarme. Y mi preocupación me ha llevado a buscarle al presidente de Presides. Así mismo, la conocida activista social y docente de profesión, aseguró que llegó a un buen entendimiento con el director de la OJES, que aseguró que viene realizando las gestiones respectivas para dar solución al problema. Entonces, gracias a Dios, no ha estado presente ya el presidente de Presides, porque él dice que está en otra reunión con el gobierno regional. Entonces, he entrado, he ingresado yo con algunos trabajadores terceros y el secretario general de los trabajadores de salud, con quien hemos hecho la conversación. Y hemos salido esperanzados porque este mes de julio ya la próxima semana les están pagando, el mes de julio. Mientras tanto, están trabajando también para poder pagarles lo de agosto. Y así van a seguir haciendo eso, pero a partir del ingreso del doctor Gómez, estos trabajadores van a ser evaluados. Porque lastimosamente, no todos trabajamos como es debido. Porque nosotros mismos vemos algunas veces, te vas a un hospital, están con el celular, están parados por acá, hay gente que está esperando, se demoran en atender. Entonces, ahora pues estamos trabajando y nos pagan por la productividad, ¿no? Si no son necesarios, entonces lastimosamente, como le digo al doctor, si no son necesarios, doctor, hay que cancelarles todos los meses que se les debe. Entonces, evaluar, ¿no? Hay que evaluar la situación, evaluar a los trabajadores y ver, pues, quienes efectivamente merecen trabajar y quienes no. Pues porque en un celular cuando se trabaja, ¿no? También ellos tienen que ser conscientes. Pero eso sí, hay alguna verdad que dice el doctor, porque especialmente los médicos, y eso lo hemos reclamado siempre, los médicos se aprovechan, algunos médicos se aprovechan, y son jóvenes, no son esos médicos que están con morbolidad, no sé qué se llama eso, de que están enfermos, ¿no? Y se van y desaparecen. O tienen ahí los terceros, los que están trabajando con ellos y ellos se escapan de ahí. Y eso no lo van a decir que no, porque así es. Nos vamos a veces a los centros y no están, pues, ellos. Ellos tienen que ser conscientes. Un médico tiene que ser como un buen profesional, cabeza de algo. Tienen que enseñarles y ser el ejemplo de los trabajadores. Finalmente, Julia Ochoa Ruiz manifestó que el director le aseguró que a más tardar la próxima semana irán pagando sus haberes de los locadores. Sin embargo, ellos también pasarán por un examen para ver quiénes continuarán, porque algunos no estarían cumpliendo sus funciones. Incluso hay más personal que presupuesto. Entonces, desde acá, pues, yo quiero pedirle a los trabajadores que hay que cumplir con nuestro trabajo. No solamente es decir estoy trabajando, pero no se hace. Y también pedirle al gobernador, al gobernador, al director regional de salud, que estos jóvenes que entran a trabajar como locadores tienen familia, son seres humanos, que necesitan, precisamente necesitan ese dinero para que puedan sobrevivir. Porque con este suelito que tenemos, pues, solamente sobrevivimos. Entonces, ellos tienen que preocuparse para poder apoyar a los que están acá, a los que están en las jefaturas, a conseguir ese presupuesto y que se les cancele todo. Y que vengan las evaluaciones. Ya hemos hablado también de que cada uno debe presentar su uniforme, con sus evidencias de su trabajo, lo que hacen. Entonces, con todo el derecho del mundo, vamos a reclamar. Y también, ojo, los trabajadores tienen que aprender que a pesar que no tienen derechos como trabajadores locadores, derechos laborales me refiero, pero tienen derecho como persona humana. Si les obligan a trabajar todo el día, por ese sueldo, caray, ellos tienen que hablar, pues, ¿no? Señor, ¿cómo me vas a hacer trabajar más? Más de ocho horas. Y ahorita, pues, eso es lo que le he dicho al doctor, porque en la banda están trabajando, les están obligando a los locadores a trabajar todo el día. Bueno, si les pagarían doble, pues, bienvenido sea, ¿no? Pero no, pues, así, obligarles a trabajar todo el día y tampoco ver el presupuesto para eso. Gracias a Dios que, bueno, hemos llegado a buen puerto. Ahí han estado presentes algunos locadores y han podido intervenir ellos también. Han escuchado lo que dice el doctor Gómez. Y yo le agradezco mucho al doctor, en nombre del Fresides, que a la gente ha ido representando. Agradezco la manera. Gracias. 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 Gracias.